¿Han visto a Fresnillo que ya ha bajado el índice de robo? Bueno, yo supongo que mucho tendrá que ver con los patrullajes que hace la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, y que la gente finalmente tiene la garantía y la seguridad que vive mucho mejor. Yo no sé quién te dio este dato, yo desconozco esto solamente la propia Procuraduría, es quien nos lo puede informar, pero a mí me da mucho gusto que me des esta noticia, porque finalmente lo que nosotros pretendemos es tratar de evitarlo. Nosotros somos autoridades preventivas y pues tratamos con la presencia de nuestras corporaciones y las que están con nosotros, pues generar la posibilidad a la gente que le afecte menos en su patrimonio. Seguramente obedece primero a que hemos tenido una policía más organizada, una policía más instrumentada, con más elementos de los que llegamos, porque se han dado de alta más elementos, con mayor patrullas y con más vigilancia. Tú recordarás que hace 10 meses no había cámaras de vigilancia, no había tantas patrullas y no había los elementos que hoy en día tenemos en el municipio. Entonces yo creo que mucho tiene que ver esto, que en Fresnillo se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de evitar la violencia, tratar de evitar también el robo a domicilio, a transeúntes, y bueno, pues yo creo que la vigilancia ha sido un poco más eficaz seguramente. ¿Qué le falta a Fresnillo en este aspecto? Le faltan más policías, naturalmente, nosotros somos el municipio con mayor población del estado, con muchas comunidades, a donde no tenemos ni siquiera los policías suficientes para que vigilen la ciudad o la mancha urbana, mucho menos las comunidades, entonces nos hacemos de tripas corazón, pero nos hace falta más policía.